¿Qué es Advilmax y para qué sirve? Advilmax es un medicamento que se usa para tratar la fiebre, la hinchazón, el dolor y el enrojecimiento al impedir que el cuerpo elabore sustancias que causan inflamación. Es un tipo de antiinflamatorio no esteroideo, AINE. También se llama ibuprofeno y motrin. ¿Cuántos días puedo tomar Advilmax? Advilmax. El ingrediente activo de Advilmax es el ibuprofeno, el cual es analgésico, antipirético y desinflamatorio. Advil Cápsulas. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre. ¿Cómo tomar Advilmax? Una cápsula cada 6 a 8 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 3 cápsulas al día. Consulte a su médico. No exceda la dosis recomendada. ¿Cuándo no debo tomar Advil? No use Advil si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal. ¿Cuáles son los efectos secundarios de tomar Advilmax? Al igual que con todos los medicamentos, tomar Advil tiene posibles efectos secundarios que pueden incluir Urticaria, hinchazón facial, sibilancias, salpullido o ampollas, sangrado estomacal, dolor de pecho, mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. ¿Qué contraindicaciones tiene el Advilmax? Contraindicaciones. Hipersensibilidad al ibuprofeno, a los salicilatos o antiinflamatorios no esteroides. Niños menores de 12 años. Broncoespasmo, rinitis aguda, pólipos nasales y edema angioneurótico. Los NSAID como Advil pueden aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, y ese riesgo aumenta si tomas más de lo indicado o durante más tiempo de lo indicado.